¿Qué pasa gente? La pregunta de hoy es, ¿cuál es un secreto a voces en tu profesión que el resto de los mortales desconocemos? Escribo esto desde una cuenta de usar y tirar y me gustaría confesar que sigo haciendo streams en la plataforma morada solo para publicitarme contenido más picante, ya que lo que genera base de streams es incomparable a lo que gano vendiendo contenido picante en otras plataformas. Para ganar lo mismo que gano por grabar un par de vídeos picantes al mes, literalmente tendría que hacer streams diarios durante más de un año, así que sí, un par de años más así, y lo más probable es que ya me pude retirar para dedicarme a lo que más me gusta. Así es la vida, yo no pongo las reglas. Historia 2. Como escritor fantasma independiente, la mayoría de mis clientes son hombres rusos o de Medio Oriente que publican de 5 a 10 libros de romance o contenido picante, escritos por encargo cada semana bajo seudónimos femeninos, gastan unos 10.000 dólares al mes y duplican o triplican esa cantidad inundando el mercado. En cierto momento un cliente me dijo que tenía 6 de los 10 primeros puestos de la lista de los más vendidos de novelas románticas de su país. Historia 3. No hay una nube intangible de datos, simplemente estás compartiendo tus archivos e información a una entidad que lo almacena físicamente por ti. Historia 4. Ese cristal era reforzada y esa cámara de seguridad podría no ser lo que crees en realidad. La mayoría de cristales reforzados no son irrompibles y además la gente piensa que las cámaras de seguridad por el hecho de estar encendidas están siempre siendo monitoreadas o grabadas. La realidad es que aunque puedas ver el monitor que muestra la imagen de la cámara, no significa necesariamente que también se esté grabando. Estas cosas pueden estar ahí solo para ahuyentar a los ladrones y hacer que la gente se pregunte si las cámaras realmente funcionan o no. Historia 5. Los termostatos falsos son bastante comunes, básicamente funciona como un placebo para que la gente se sienta más cómoda y pueda creer que tiene el control sobre la temperatura de la habitación. Historia 6. Soy profesor y aprendí desde el principio que hay muchos suministros que no tenemos que pagar si sabemos dónde buscar y cómo pedir amablemente. ¿Tienes que dar una clase de ciencias naturales si quieres hacer algo interesante? Prepara un microscopio y ve a una floristería con unos días de anticipación y pregunta si pueden guardarte algunas flores marchitas para tu clase. ¿Necesitas cartón? Pide a una tienda sus cajas viejas. Incluso he oído hablar de colegas de profesión que van a tiendas y preguntan por cosas que necesitan explicando por qué las necesitan y en la mayoría de los casos consiguen las cosas sin pagar. Es sorprendente lo mucho que ayuda a la gente cuando la educación de los niños está de por medio. Historia 7. Sabemos todos los sitios web que visitas y todas las partidas de buscaminas que juegas mientras estás en tu escritorio. Pero mientras no hagas nada ilegal, no nos importa. Me sorprende la cantidad de gente que crea que al usar el modo incógnito son rastreables por la policía. Historia 8. Investiga antes de comprar pintura. La mayoría de las empresas hacen algo llamado la mezcla cruzada, donde una de sus pinturas más caras es exactamente la misma que una de sus más baratas. Una empresa, llamemos la pintura Spaco, vende dos productos. La superpintura del copón y la watch of ley va cien. Son la misma pintura, pero watch of ley va cien es mucho más barata que la superpintura del copón, aunque tengan los mismos litros. Historia 9. Los profesores a menudo tienen alumnos favoritos y no duden en criticar a los estudiantes que no les agradan. Durante los más de 10 años que trabajé como profesor, apenas almorcé unas 4 veces en la sala de profesores ya que no soportaba esos comentarios. Y no estamos hablando solo de estudiantes de universidad o instituto, sino incluso de niños en edad del jardín de infancia. Lo mismo sucede con los padres, quienes también son blanco de críticas. Historia 10. No es ningún secreto, pero de verdad todo, todo estaré tocado con Photoshop. Cada vez que veo un producto delante de alguien, señalo sus errores de edición y siempre obtengo la misma respuesta. ¿Cómo puedes darte cuenta de esos detalles? Para mí se ve bastante natural. No me hubiera dado cuenta nunca. Es imperceptible. Créeme, todo estaré tocado con Photoshop. Pasado por un filtro encogido, estirado, iluminado solo para que quieras comprarlo. Historia 11. Puedo solucionar la mayoría de los problemas informáticos de las personas haciendo tres cosas. Primero, ejecutar un análisis. Segundo, abrir MS Config desde el menú de inicio. Luego, ir a todos los servicios y elementos de inicio y desactivar muchas cosas que son innecesarias o incluso virus. Marca desconocida o en blanco como nombre del fabricante. Y, por último, crearles una nueva cuenta de usuarios sin permisos de administrador. Tan solo necesitarán ingresar un nombre y contraseña de administrador cuando quieran instalar algo. No hay necesidad de estar siempre conectado como administrador. Y luego hacer algunos reinicios y ya está. Historia 12. Las grandes organizaciones sin fines de lucro no tienen interés en resolver el problema para el cual recaudan dinero. Hay muy poca responsabilidad en cuanto a resultados reales. Y cuanto más grande es la organización, más alejada está de soluciones reales. Historia 13. Algunos de los mejores abogados son públicos. El problema es que es como una ruleta. Literalmente puedes conseguir al mejor defensor del estado o alguien que simplemente está cumpliendo con su trabajo. Historia 14. Mi familia tiene un huerto de malacatones. Los melocotones son frutas muy delicadas, suaves y acuosas. Perfectas para que cualquier insecto ponga huevos. Así que por ello necesitas cuidarlos bien. Pero a veces el clima no coopera y tus malacatones tienen insectos. Así que entonces, ¿qué puedes hacer? No puedes vender melocotones estropeados. Pero obviamente necesitas recuperar el dinero. Así que lo que se suele hacer es vendérselos a las empresas de zumos por 5 centavos el kilo. Y ya puedes disfrutar de tu zumo de melocotón con gusanos. Esto no sucede tan solo con los malacatones, sino con casi todas las frutas en general. Historia 15. Trabajo en un taller de fabricación y es sorprendente ver cómo muchas veces algo no cumple con las especificaciones, pero se envía de todos modos. Historia 16. Si tomas una prueba de CI real, rara vez si es que alguna vez te proporcionarán los resultados reales. La única información que probablemente recibirás es si estás o no en un rango promedio. Sea cual sea el número incluso cuando es muy alto, los únicos resultados generalmente significativos son cuando un individuo tiene un CI inferior a 70 o dos desviaciones estándar por debajo de la media, que es el límite para un diagnóstico de discapacidad intelectual. Historia 17. Mi amigo es médico y un día me contó que los hospitales siempre cobran de más a los pacientes y que la mejor solución a esto es pedir que te den la factura detallada. Al parecer cuando se solicita este tipo de factura, en la mayoría de los casos se aprecia una reducción significativa del precio a pagar. Yo lo intenté una vez y funcionó. Historia 18. Si compras una antigüedad, lo más probable es que haya pasado por al menos 4 o 5 manos, ya que cuando se da el caso, las personas se deshacen de esos artículos porque les ofrecieron más dinero del que les costó, y por lo tanto, por cuantas más manos pase una antigüedad más inflado será su precio de 20. Historia 19. Esto no es realmente un secreto, pero no es tan conocido como debería ser. No necesitas un examen de papá Nicolau cada año, y definitivamente no antes de los 21 años. Se acabaron los días de hacerte un papá Nicolau a los 15 años, porque querías usar anticonceptivos, y todos los años después de eso. Si algún médico insiste en examinarte, asumiendo que quieres que específicamente ellos examinen lo que sea que esté en cuestión, como llegas ahí abajo o algo así, eso podría ser una señal de alarma. Puede que necesites un examen pélvico o de ahí abajo en ciertos casos, pero siempre se debe explicar el por qué y cuándo se realiza, y siempre debes dar tu conseñimiento antes de cualquier examen. Historia 20. Representante de seguros aquí. Tu puntaje crediticio importa más de lo que la gente se da cuenta. Puede afectar la prima de tu seguro de auto hasta en 100 dólares al mes. Y si eres inquilino, puedo estimar bastante bien tu puntaje crediticio si me pides una cotización de seguro de alquiler. Cuanto más alta sea la prima mensual de tu seguro de alquiler, peor será tu puntaje crediticio. Historia 21. No es difícil obtener detalles súper realistas en CGI. Veo a la gente fijarse en cosas como las costuras de las camisas, o cómo hay pelusa en un melocotón o algo así en una película animada. Pero aunque parezca impresionante, en realidad esos detalles son muy fáciles de hacer. Tan solo hay que aplicar un mapa normal en un sistema de partículas. Por supuesto, algunos detalles como talarañas son más complicados, pero en general las pequeñas cosas son tan solo un sistema de partículas texturizado. Lo realmente difícil pasa desapercibido si se hace bien. Historia 22. Fíjate que si en Amazon encuentras un artículo con 12 vendedores distintos, lo más seguro es que en realidad tan solo sean 3 o 4 vendedores, pero con varios nombres, y cada uno de ellos simplemente ofrece ese mismo producto a diferentes precios. Historia 23. Mi antigua profesión era director de escuela privada. ¿Queréis un secreto o botes? Ahí va uno. Las escuelas privadas reducen sus costos y aumentan sus puntajes en las pruebas, expulsando a estudiantes con necesidades especiales o bajas calificaciones. Cualquier persona con una discapacidad cuesta más, simplemente porque hay que gastar más en servicios de apoyo. Y como las escuelas privadas presumen de ser académicamente mejores que las públicas, bastantes veces hacen este tipo de cosas. Así que en lugar de ayudar a los niños vulnerables, muchas de estas escuelas simplemente les rechazan para tener una mejor imagen y ahorrar dinero. Historia 24. Por alguna razón los precios de los dispositivos médicos están inflados más allá de la estratosfera en comparación con lo que cuesta fabricarlos. Entiendo que hay más organizaciones reguladoras aplicables a los dispositivos médicos y no a otros productos, pero ¿qué demonios? Un artículo que nos cuesta 700 dólares para fabricarlo, se vende a nuestros distribuidores por 3.000, luego ellos venden esos dispositivos a los hospitales por 7.000, y luego los hospitales los venden a los pacientes por 10.000, simplemente demencial. Historia 25. La mayoría de las personas que trabajan en soporte informático no tienen más conocimientos tecnológicos que el usuario medio, solo saben buscar en Google. Historia 26. En el pasado trabajé como gerente de ventas al por menor, y pudo afirmar que la actitud y el enfoque de un cliente son prácticamente el 99% de la razón, por la cual alguien nos ayudaría a resolver un problema. Imagina que la oferta terminó ayer, tu devolución está fuera de plazo, quieres un mejor precio en un artículo en liquidación, pues eres amable y te comportas de manera normal, por lo general conseguirás lo que deseas, pero si empiezas con malos modales o siendo exigente, simplemente te dirán, lo siento no puedo ayudarte, es la política de la tienda. Historia 27. Tu perro o gato se siente mucho más cómodo cuando estás con ellos durante la eutanasia. Es realmente difícil cuando la gente dice, es demasiado difícil para mí estar aquí con él, y abandonan la habitación para ello. Entiendo que es una de las cosas más difíciles de la vida, pero la verdad es que te necesitan allí con ellos, ya que muchas veces buscan a sus dueños con la mirada. Dicho esto, si realizamos la eutanasia sin ti, siempre tenemos a un miembro del personal cuyo único trabajo durante el procedimiento es abrazar y consolar a tu mascota y decirles cuándo los ama su dueño y qué buen chico es. Historia 28. Aún no sabemos cómo funciona la anestesia a nivel molecular, hay algunas hipótesis, pero por el momento nada de concreto. Historia 29. Como tapicero de muebles, me he dado cuenta de que hay muchos profesionales que en lugar de hacer un buen trabajo, simplemente lo cubren todo con una tela y el relleno viejos, y eso me resulta realmente frustrante. Por eso si estás pensando en retapizar tus muebles, te recomendaría que pidas fotos del proceso para asegurarte de que están haciendo bien su trabajo. Al final nadie quiere tener toda esa tela vieja y desagradable escondida debajo, y no es justo para los clientes quienes no tienen por qué ser expertos en ese tema. Historia 30. Es sorprendente como la mayoría de los hospitales, lo mucho que confían en la entrega de los cuerpos de las personas fallecidas. En ocasiones solo llego con una camilla y el nombre de alguien anotado en un papelito adhesivo, y sin más me permiten llevarme el cuerpo de la abuelita de alguien, sin siquiera preguntar mi nombre o solicitar algún tipo de identificación. Historia 31. La cantidad de sal y grasa en tu comida, especialmente en restaurantes de alta calidad. Cuando trabajaba en un sitio así, teníamos una bandeja grande en la cocina llena de mantequilla clarificada, y siempre se vaciaba al final de cada noche. Historia 32. Todos los hoteles tienen chinches en algún momento, tanto los de lujo como los económicos. Lo que diferencia a los buenos hoteles de los malos, es cómo manejan las chinches una vez que se descubren. Pero si alguna vez preguntas en la recepción se han teñido chinches, normalmente mentirán y te dirán que no, ya que la mayoría de la gente no entiende cómo ocurren las infestaciones de chinches. Historia 33. Los músicos clásicos. Muchos de los que trabajamos en tu orquesta sinfónica, estamos colocados con beta bloqueantes cuando actuamos. Historia 34. Solía trabajar en una guardería, además he trabajado en varias eso estadounidense, pues la ley en el estado de Washington era de 14 niños pequeños por dos empleados, y la mayoría de las guarderías intentaban funcionar al máximo, lo que generaba un ambiente terriblemente estresante para los niños. Incluso si inscribes a tu hijo en una guardería con una menor proporción de niños por maestro, la guardería generalmente intenta aumentarla con el tiempo, así que un par de niños menos en realidad es algo temporal. Las regulaciones estatales pueden ser extrañas y causar una proporción aún menor de atención. Por ejemplo, se debe cambiar el pañal de cada niño cada dos horas o más durante todo el día y documentarlo. Multiplícalo por 14 niños, cambiando los 14 pañales para ir al baño cada dos horas durante ocho o diez horas. La dinámica de tener dos empleados, en realidad es tan simple como que mientras uno está vigilando a los niños, el otro cambia pañales. Proporcionar un buen ambiente es casi imposible cuando una sola persona está cuidando a 14 niños pequeños. El estado multa a las guarderías por romper cualquier regla pequeña, por lo que luchan para ganar dinero, pagar justamente o contratar más personal. Estoy bastante seguro de que había una mejor proporción de personal por mascota en la guardería de perros de mi localidad que en las humanas de Washington, aunque probablemente los perros den menos dolores de cabeza a la hora de hacer sus necesidades. Historia 35. La mayoría de los programas de radio que escuchamos están grabados de antemano. En caso de que un DJ esté transmitiendo en vivo, como suelen hacer en los programas matutinos, aún así no pueden decidir qué música poner porque ya está todo programado. Lo que hacen es grabar las llamadas de los oyentes pidiendo canciones, y luego las reproducen justo antes de que suene la canción que ya estaba programada, para dar la impresión de que están atendiendo a las peticiones. Además, cuando no hay nadie en el estudio, ponen las líneas telefónicas en ocupado para que nadie se dé cuenta de que no hay nadie que pueda responder. La verdad me sorprende que las estaciones de radio sigan existiendo, y no se hayan convertido simplemente en emisoras caseras que la gente transmite desde su casa. Historia 36. En las aerolíneas generalmente no tenemos ni idea de dónde está tu maleta en un momento dado, ya que ésta sigue una cadena de eventos hasta llegar a tu mismo destino, y si termina extraviada nadie va a buscar tu maleta, tenlo por seguro. Tu expediente se carga en un ordenador, y cuando tu maleta finalmente se escanea en algún lugar, se notifica a una persona para que la recoja antes de que cambie de rumbo. Esto también significa que si te adelantas a un vuelo anterior, hay una gran posibilidad de que tu maleta vaya a volar en el vuelo final original. El tiempo suele ser demasiado corto para encontrarla, etiquetarla de nuevo y meterla en un nuevo vuelo, y si saltas a otra aerolínea, y ya la hemos reetiquetado o entregado a una aerolínea diferente, se terminó. No vamos a poder recuperarla. Así que vete olvidando de tu maleta. Que la etiqueta de tu maleta muestre CLT no significa que se haya enviado por error. A veces las maletas pasan por varias ciudades para llegar a su destino antes que el siguiente vuelo directo. A veces incluso las enviamos en otras aerolíneas en las que nunca volaste. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero simplemente es una cuestión de volumen, recursos, personal, tiempo y tecnología. Historia 37. Soy directora de enfermería, y nosotros los enfermeros no somos santos. En general, la mayoría de nosotros somos personas comprensivas y trabajadoras, pero tenemos los mismos problemas que la población general. Adicciones, aventuras con hombres casados, rollos de una noche entre compañeros de trabajo, y la lista sigue. Historia 39. La mayoría de esos anuncios de tres personas han reservado este hotel hoy, o cuatro personas están viendo este producto ahora mismo, en sitios web de agencias de viajes y comercio electrónico, son solo mentiras para forzarte a comprar algo. Bueno gente, y esta era la última historia de hoy, así que como siempre si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like y suscribíos a este canal para no perderos ningún vídeo más. Por hoy es todo, nos vemos en el próximo vídeo.